Con el aval del Plan Copesco y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la construcción del balneario en el distrito de San José será dentro de poco una realidad. Habiendo recibido la viabilidad para su ejecución de ambos organismos, el alcalde Víctor Pai Vallenque anunció que este proyecto contará con una inversión superior a los 10 millones de nuevos soles. Como medida inicial, se ha procedido a declarar zona turística al lugar. He hecho un expediente para hacer un balneario de San José. Ya me ha visitado Plan Copesco, me ha visitado Mincetur y han dado viabilidad a toda esa zona de San José. Es un perfil que nos arroja casi 10 millones de soles. ¿Mincetur o Plan Copesco qué dicen al respecto? Han dado luz verde al proyecto, nos pidieron que saquemos una resolución declarando zona turística, ya lo hemos aprobado en sesión de consejo. Nos pidieron que el terminal pesquero antiguo, que ahora es un centro de acopio, que lo declaremos que tal luego se construye el DPA, que es el terminal pesquero, ese centro de acopio se va a convertir en un mercado artesanal. Y hemos aprobado también para convertirlo en un mercado artesanal. El burgo maestre del distrito de San José precisó además, que incluso este proyecto forma parte del trabajo busquejado por la Mancomunidad Mochica, que plantea la construcción de un corredor turístico que abarcará hasta 6 distritos del litoral lambayecano. Forma parte de ello, sino que eso está en lo que es el crecimiento urbano. Lo que plantea Mancomunidad Mochica es un corredor desde San José, llevarlo hasta pasando Ciudad Ete, en Puerto Ete, en toda esa zona. Lo de nosotros es ese nivel de cercado. Según el burgo maestre, este será el primer paso que dará la comuna para generar las condiciones con infraestructura y emprender la carrera de generar atractivos turísticos que permita una afluencia masiva de turistas. Nosotros todavía no estamos abriendo espacio para que vengan visitantes porque las condiciones recién empiezan a darse. Por decir, viene un turista y busca un lugar donde comer. Hay lugares donde se prepara buena comida, pero la infraestructura no está adecuada. Entonces, estamos concientizando con los propietarios, estamos orientándoles cómo deben estar sus servicios higiénicos, cómo deben estar sus ambientes, y ya están en un proceso de cambio. San José antes solamente había cuatro restaurantes, ahora ya tenemos más de 15. Pero un poco que no, en su infraestructura necesitan mejorarlo. Y una vez que logremos ese objetivo, sí abriremos puerta, promocionaríamos a través de trícticos, a través de Mincetour para que visiten San José. Pero hoy día hacerlo es venir el turista, no encuentra donde comer, se regresa y es una decepción, nunca más buena. Pero estamos creando todas las bases para que, a partir del próximo año, abrir puertas a todo el turismo. ¡Gracias!